...por la reincorporación inmediata de los docentes despedidos del Instituto, Pablo Corlán y Martín Aragón, por la estabilidad de los docentes del Instituto y de todas las escuelas de la provincia, basta de precarización laboral, por un régimen de todo gobierno en el IFDC, de docentes y estudiantes y docentes, de la política de la ciudad y de la vida del Instituto. ¡Asimismo, por la validez nacional del título de agente sanitario y por condiciones de cursada que sean dignas y garanticen una educación pública de calidad! ¡Por eso marchemos vos, compañeros! ¡Viva la universidad pública! ¡Viva la unidad de los docentes y estudiantes! ¡Viva Marcelo, entonces! ¡Vamos! ¡Viva la unidad de los docentes y estudiantes! La gente de sanidad del IFDC, que nos va a contar lo que ha vivido en estos días, porque luego de la tome y todo lo que ha sucedido, diez alumnos han tenido el privilegio, entre comillas, de ser recibidos por el Ministro de Educación. ¿Cómo es eso? Contanos cómo recibieron el llamado, ¿cómo fue? Sí, principalmente lo que pasó fue que una de nuestras compañeras sí tuvo la buena voluntad, porque es verdad que lo que se habló, nuestras peticiones fueron acordadas en conjunto. El tema fue que el Ministro nos llamó y nos dijo que nos iban a dar a nuestra tecnicatura las cosas que nosotros pedíamos porque somos importantes para el Plan Maestro de Salud que se está ejerciendo en este momento. Había predisposición, pero a mí yo no me quedé conforme. Igualmente de esto estoy hablando por mí y por dos compañeras más, porque el resto sí estuvo conforme y quiero que quede claro que fue concordado las peticiones. En el momento que llegamos, yo llegué un poco tarde, nos dijo que ellos tienen una nota firmada por Martín, donde dice que él no ha presentado los papeles, o sea, él empezó con eso. ¿Con el profesor Martín Alagón? Él, sí, tiene la nota firmada donde dice que él no ha presentado los papeles en tiempo porque no tuvo tiempo. Empezaron con eso, les mostró la nota firmada por él. Mis compañeras dicen que la vieron, yo no la pude ver porque llegué tarde. Pero no voy a poner en duda su palabra. Y bueno, nada, después nos explicó el tema del edificio, dijo que no había sido su culpa el tema de la inundación, cosa que yo le contesté principalmente, que no era un tema de la inundación, sino más bien de la infraestructura, porque el problema de la inundación fue los cables pelados que había en el instituto, o sea, el peligro para la gente. Bueno, se dijo que iba a ir Zapén, que lo iba a ver, que iban a pasar el presupuesto, y a nosotros nos dijeron de que nosotros desde el año pasado inclusive estamos pidiendo todas estas cosas que se hicieron en el petitorio, cosa que nunca había sido escuchado. Que, bueno, que nos iban a dar las compus, que nos iban a dar las bicis, que nos iban a dar el régimen académico y nos iban a poner una directora académica pura y exclusivamente para nuestra carrera. También nos dijo de que en los días de jornada larga se nos iban a dar refrigerios. Yo sí, como dice mi compañera, subo a predisposición, pero ¿qué pasó? A mí lo que me molestó fue eso, como que nos dijo, chicas, les damos todo, pero no apoyen. No apoyen porque estas son movidas politizadas que se están haciendo como para manchar, digamos, el instituto, claro. Y en realidad la respuesta fue dada después de la toma, queda claro. En este momento también los rumores en el IFDC es que en este mismo momento se están haciendo la entrega de computadoras. ¿Puede ser? Sí, hoy, ayer, de hecho avisaron, a nosotros nos mueven del IFDC, me olvidé de contar eso. Nos van a cambiar a una escuela que está atrás de la legislatura, Maricurí, que es una escuela experimental, me parece, porque dicen que solamente va a ser los dos meses que restan de cursada, que el año que viene volveremos al instituto con las refacciones ya realizadas. Y hoy se informó en la página oficial del instituto que nos cambiaban de lugar de cursada y que hoy a las 5 de la tarde en esa misma escuela se hacía la entrega de netbook para todos los alumnos de la tecnicatura. Cosa que, bueno, a mí muchos compañeros empezaron a preocupar, que dónde vamos, fue el único momento en el que opinaron, que cómo hacemos, que hoy no podemos. Más que nada, la que se preocupaba era la gente del interior, que se entiende, porque sí realmente es una herramienta que nosotros necesitamos, pero que estaban en el instituto desde el principio de año y que no se nos entregaba, no sabemos por qué. Entonces yo sí creo que el ministro no nos recibía si no se hubiera hecho la toma. Cosa que mis compañeras piensan que no es así, piensan que fue un mérito nuestro y yo siento que no. Pero como digo, hemos quedado tres compañeras. Bueno, no, es que es un claro, es el claro resultado de las maniobras que siempre hace este gobierno feudal de parar, de debilitar las luchas de los estudiantes. Claro, es eso mismo, eso mismo. Solamente que, no sé, yo me sentí mal porque yo apoyo a los chicos desde un principio y ellos, los chicos desde las bases del IFDC, nos apoyaron siempre, desde el año pasado. Entonces como que sentí como que hubo una ruptura, un desprendimiento de todo ese apoyo que ellos hubo a cambio de todas las cosas materiales que nos ofrecen. También se decía que hasta en el momento de la reunión salieron con bolsitas de regalos, ¿verdad? Sí, 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 nos regalaron jueguitos para los chicos. Para todas, no sé. Nos dijo como que, ah, y nos dijo también de que se va a implementar la guardería en esa misma escuela para todas las mamás que no tienen donde dejar sus chicos. Y nos regalaron jueguitos. De repente todos los derechos que ustedes vienen pidiendo desde muchísimos años, se los dan en una sola semana, con regalito incluido de bolsita de regalos. Sí, sí, sí. Fue eso lo que pasó. Bueno, es más, ahora yo siento que cuento con el apoyo de los chicos nada más porque es como digo, se interpretó como que que se cumplan nuestros derechos fue un regalo y no fue así. Es un derecho que se tiene que cumplir y no hay que agradecerlo, como nos dijeron ellos, con silencio, con no apoyar el pedido de los derechos y de los petitorios que se estaban haciendo acá. Que él de hecho dijo que eran algo descabellados y lo único, lo único que estaba afuera de, o sea, diferente era el petitorio de los profesores. Cosa que mis compañeras al entrar plantearon desde un principio y se les dijo ahí que estaba la nota de su firmada. ¿Pero yo era que todos los estudios bien? Poder, que vean, que este pueblo lo cambia de cena pelea, pelea por la... ¡Para que vean este pueblo, no guardia de feo! ¡Pedean, pelean por la educación! ¡Para que vean este pueblo, no guardia de feo! ¡Para que vean este pueblo, no guardia de feo! ¡Para que vean este pueblo, no guardia de feo!